El ciclo de Bitcoin de 4 años está muerto. Eso dice Audio Adventures. Bueno, yo sé que de vez en cuando hay gente que le hace falta salir en algún sitio y dicen estas cosas. No porque lo digan, yo creo que muerto no está. Sabemos que cada vez afecta menos. Esto es lógico y normal. Es más que esperado desde hace muchísimo tiempo. El ciclo pasado ya fue menor que el anterior, el anterior no que el anterior y así sucesivamente. Esto es algo lógico. Lo que pasa es que aquí hay algo que dicen que es muy curioso y que es genial, que dice que el halving ya no tiene un impacto fundamental en el precio de Bitcoin y otros activos digitales. La última vez que lo tuvo se remonta al año 2016. Es decir, esta gente ha estado escondido, no sé, o metido en una burbuja o en una caja fuerte o algo así durante mucho tiempo. Y no han visto ni el ciclo pasado, ni evidentemente han visto este ciclo bajista, ni cómo ha remontado ya una parte importante del camino. O sea, evidentemente que el ciclo de cuatro años de Bitcoin cada vez va a ser más suave. Sí, ¿por qué? Por algo muy sencillo, y aquí lo dicen muy claro, ¿no? Las recompensas de Bitcoin. No son las recompensas en sí, sino la cantidad de Bitcoins que ya hay minados y los que quedan por minar. Esa es la clave, los que quedan por minar. Y también la clave es el valor de los que quedan por minar. Ojo, el valor de los que quedan por minar. Si ese valor sube, el efecto Halving seguirá teniendo, bueno, pues una importancia X. ¿Que cada vez va a ser menos? Por supuesto que sí. ¿Que este ciclo es menos importante que el siguiente? O sea, o más importante que el siguiente y el siguiente más. Y así continuamente vamos a ir reduciendo la importancia que tenga. Claro que sí. Y de hecho es bueno, es sano, porque si no nos podemos volver locos. Si en cada ciclo subimos y bajamos todo lo que subimos y bajamos. Pero bueno, yo creo que esta gente, y para decir que se remonta al 2016, se le ha ido un poquito la pinza. En fin, ¿tú qué opinas? A mí me interesa mucho lo que opináis vosotros sobre este tema. Creo que es bastante importante. Bien. Bueno, esto no es lo que teníamos que ver. Pero bueno, esto es una hoja que os estoy preparando para ese taller que viene dentro de nada. de Fibonacci, en el cual vienen, bueno, pues bastantes extras. Y uno de ellos, pues es algo muy interesante que vais a poder tener unos checkpoints que es interesante para tener. Bueno, ya lo iremos viendo. Por otra parte, venga, vamos, el USDT, por su parte, ¿qué hizo? Perdió la línea que teníamos verde y a lo largo de estos días, pues lo está recuperando un poquito. Está ahí en el borde, en el borde, en el borde. Puede recuperarlo un poquito. Yo creo que seguirá cayendo, al menos hasta la zona de los 5 o 5 y medio. 5 y medio, perdón. 5, no, porque 5 está un poquito más abajo todavía. Todavía nos queda un peicín. En fin. ¿Qué pasó con estos señores de los futuros del CME que cerraron en 60.110? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos ahora mismo en 59.817. ¿Estamos por debajo? ¿Estamos por debajo? Habrá gente que diga, sí. Pues yo te digo, pues no lo sé. Pero para estar por debajo no tenemos que mirar este precio. Que sí, que también, ¿no? Más o menos tener una referencia. Lo que tenemos que ver es cuando cerraron estos señores, ¿vale? Aquí, en esta velita, de las 22.00 hasta las 23.00. Es decir, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros el viernes a las 22.00? Aquí. Justo, justo en el punto en el que nos encontramos ahora. Con lo cual, no hay gap. El gap es cero. No existe gap. ¿Sí? Tenerlo muy, muy en cuenta. Porque mucha gente me dice, no, es que, pero si estábamos en 59.00, había un gap al alza. No, no, no. ¿Dónde estábamos nosotros cuando ellos cerraron? Aquí, ¿no? Pues es el sitio que nos corresponde estar ahí. Y por eso, bueno, pues ya estamos en la ronda, en la zona. Estaremos aquí rondando un poquito la zonita para ver qué narices quiere hacer Bitcoin. ¿Qué puede ser que quiera hacer Bitcoin? Ahí. Pues, hombre, personalmente yo creo que tenemos que observar dos cositas. ¿Dónde está el RSI nuestro? Ahora el 50% en una hora. ¿Dónde está el de los futuros del CME? Todavía no ha llegado. A la parte superior, pero eso es bueno. ¿Dónde está el de cuatro horas? Todavía le falta chicha. ¿Dónde está el de diario? Llegando a la zona del 50% de RSI, que eso ya lo estuvimos viendo. Con lo cual, ¿impulso queda? Sí. ¿Ganas de subir? Sí. ¿Sentimiento en el mercado de subir? Sí. Porque si no, no hubiéramos estado todo el fin de semana así. Haciendo esta castañita. Entonces, es probable que vayamos a intentar romper la línea de puntitos, que es el 50% del canal que fuimos a tocar, pues posiblemente podamos ir a intentar. ¿Quiere decir esto que lo vayamos a lograr? Oye, pues yo no soy rapel. Pero tiene pinta de que al menos hasta esta zona verde que tenemos aquí, 61 y medio, podemos llegar con cierta facilidad. Luego ya veremos. Luego ya veremos lo que pasa. Pues claro, hemos tenido una carrerita aquí interesante y una carrerita en la cual hay que retroceder. ¿Qué vamos a tener aquí? Una primera caída, luego volvemos a subir, consolidación, subimos, consolidación. Bueno, para mí sería ideal una caída al menos de 58. Pero yo qué sé, a mí no me hace caso Bitcoin decirle a vosotros algo. En fin, está bastante bien, ¿no? La cosa está bastante bien. Yo creo que soporte, muy corto plazo, 58 y medio. Menos corto plazo, 56 y medio. Y medio plazo ya estamos en 53, más o menos, ¿vale? Resistencias, 61 y medio. Bueno, primero el 50% del canal, evidentemente, que estará rondando los 60 y medio, 61 y medio después. Y luego ya estaríamos en la zona de 64 y medio. Siguiente resistencia, ¿vale? Así que, bueno, tenerlo en cuenta y ya cada uno que obre en consecuencia de estos datos si a alguien le interesa. En fin, ¿qué pasa con el total market? Pues el total market, de momento, igual, lo he dicho, en la misma línea del canal 50%, ahí está paradito. Esperando a ver si rompe, en favor de estas dos líneas que tenemos aquí, en torno a 2.11 y 2.16 trillones americanos. Vale, la dominancia de Bitcoin durante el fin de semana, el viernes cerró a tope, sábado, bueno, un poquito para la línea, y hoy vuelve otra vez a la alza. ¿Y cómo está la dominancia de los demás, de los competidores importantes? Pues la del USDT subiendo un poquito, ya lo hemos visto, y USDC un poquitito también. Entonces, un poquito de cada uno, pues hace que las altcoins se hayan comportado de una forma más bien planita a lo largo del fin de semana. Alguna ha hecho algo, pero poca chicha, y ahora que retrocedan un poquito, imagino que será lo que están haciendo. Vamos a las altcoins. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, Polis está aquí, retrocede un poco. Vamos a ganadoras perdedoras. Y en la parte de perdedoras tenemos, bueno, pues a esto no son altcoins aquí, pares USD. Tenemos, va, aquí, aquí no, aquí, en la parte de perdedoras, esto es, los cortos de Bitcoin que caen un 54. 54, señores, al 50% del canal, ¿esto por qué es? ¿Por qué pensáis que está ahora, en este momento, haciendo esto? Ojo con esto, eh. Mucho ojo con esto. Se están deshaciendo posiciones de futuros. En corto. Así que, preparados. Pues es una de mosquera, es decir, que meta un pin, subida muy importante de Bitcoin, y luego, boom, una caída importante. Limpieza de largo, limpieza de corto, limpieza de corto, limpieza de largos. Venga, tenemos ZEF, HART, la volatilidad, Luna y RIO caíndo un 4.95, ya estamos aquí por debajo del 50%. A ver si en esta semana consigo romper esta línea de tendencia importante. Fluxcel y Harmony One en 4.50. Y aquí poca chicha, en realidad, cursamos un poquitito por aquí. Search, People, Seed con un 3.75, poca importancia. En la parte positiva, que no es mucha, pero bueno, algo ahí, y la suma de estos días, pues anima un poquito, ¿no? DB Melos 16.76. Qué bien lo está haciendo, eh, chicos. Espero que os esté dando buenas alegrías, como nos está dando siempre. Aunque es un poquito pesado a veces, ya lo sabemos. Super Phantom 982, pues ahí lo tenemos también. Este hombrito, esta cabeza y este hombrito, un pequeño pullback y me voy para arriba, me está diciendo cosas interesantes. VRA, Linewear también un 6.76, TIA y TKO un 7.17. También veis, hombro, cabeza, hombro, me voy arriba, pullback y ahora a correr. Es la pinta que tienen, sube y tres cuartas de lo mismo. No voy a andar haciendo el mismo movimiento, sobre todas. FIAR, LSS, Cirrus, HNT, ¿vale? Un poquito más rara, porque tiene un hombro aquí, una cabeza aquí y otro por aquí. A, B, TITA. 286, yo creo que bastante claro también. La cuestión es que el mercado les dé permiso para seguir. RUNE, tres cuartas de lo mismo, yo creo que se ve bastante claro. Vamos a ver si cumplen y llegan donde tienen que llegar. ORN, A0, bueno, K, incluso por aquí, estaba con su igual, con su hombrito, cabeza, hombrito, invertido. Así que, bueno, TRON, ¿qué pasa TRON? Bueno, pues 1.15, ahí sigue. Está de los mejores desempeños que hay a lo largo del ciclo. Está siendo TRON, súper constante, súper constante. Está siendo muy, muy bueno. En cuanto a constancia, evidentemente, en cuanto a porcentaje, pues los ha habido más potentes. Pero fijaros que estamos en un 216% en este momento con TRON. Así que, oye, yo creo que vale la pena darle dos vueltas. En fin, poco más que añadir. Vamos a ver cómo está la semana, qué tal se porta, cómo se portan estos señores de los fondos de Bitcoin. Si deciden que tenemos que pasar esta zona intermedia de resistencia, que es importantísima. Ok, bueno, pues la tocamos y a lo largo de la semana caemos. Bueno, va a ir volatilidad, ya sabéis qué pasa el miércoles. Tenemos ahí esa decisión de los tipos de interés, que bueno, yo creo que es una box populi que va a bajar los tipos de interés un 0.25. Así que, bueno, poco más que añadir. Simplemente que aprovechéis muy bien la semana y vamos a terminar con Bitcoin en una hora. De momento, después de esta pequeña caída, retroceso caído para ir a la zona de salida que tuvimos el otro día, pues parece que quiere empezar a moverse un poquitito. Que no se mueva demasiado, que no haya un gap importante y que no tengamos que estar jugueteando. Y que bueno, que se quede tonto a lo largo de la zona para que luego ya nos vayamos para arriba, que parece que hemos estado descansando aquí todo el fin de semana. Esto, esto es muy potente. Hay gente que dice, bueno, haremos un Bar Simpson. Sería genial hacer un Bar Simpson y caer hasta aquí para poder hacer una compra muy baja, porque el rebote que puede meter después es importante. Es muy importante. Así que, bueno, tenerlo muy en cuenta. Mañana nos vemos y os iré comunicando los cambios que hay en cuanto a Canal VIP y varias cosas súper interesantes. Os va a gustar mucho. Vamos a hacer más directos. Vamos a, bueno, dar más acceso a la gente que de verdad tiene interés por la comunidad y por el trading. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.